El Brasier de Corazón Nace de querer culturizar a nuestra sociedad sobre la enfermedad del cáncer de seno Trata de crear el brasier más grande del mundo, hecho con brasieres donados Ese día de la campaña, de la exposición de esta magnífica obra Se van a realizar campañas de prevención, charlas, videos, con el fin de decirle a la mujer pilas La proyección que tenemos es que cada copa del brasier sea de 4 metros La iniciativa que hace parte de un proyecto impulsado por los estudiantes de diseño gráfico del Columbia College Además de despertar la conciencia sobre el cáncer de seno en la sociedad Está enfocada hacia la inclusión de la obra en los Guinness World Records Hemos tratado de conseguir algunos detalles sobre el tamaño que tendría que tener este brasier Estamos esperando la respuesta oficial de Guinness para lograr sobrepasar esta cifra Hemos hecho algunos cálculos, podríamos sobrepasar los 5.000 unidades Que requeriríamos para hacer que eso sea más grande sin tener que depender tanto de una norma, de una regla Estamos en una primera fase de impulso de campaña, de comunicación Y más adelante les diremos en qué otros puntos vamos a ubicar las urnas Por el momento se nos unió la Universidad de Santander UD Y tenemos actualmente aquí la sede principal del Columbia College El brasier es de mi novia La verdad creo que es una causa muy importante que estamos manejando aquí en Columbia College Y la verdad me gustaría formar parte de esto y unirme y que formamos parte del libro Guinness Records La campaña apenas empieza y la invitación está abierta para que ustedes mujeres, hombres, empresas, instituciones donen ¡Un pulmación de corazón!